um 3 3 Su culo hace plop como una guudupop Una gata de la fina niña con su French Club Su culo hace plop como una guudupop Una gata de la fina niña con su French Club Hace plop, hace plop y revienta Hace plop, hace plop y revienta Hace plop, ese culo hace plop Hace plop, ese culo hace... Una gata de la fina, carita de revista, modelo de vitrina, con el culo de artista, modelo de revista y ropa de design, pa' poder ver su hoy tiene que pagar el prime. Una gata de la fina, carita de revista, modelo de vitrina, con el culo de artista, modelo de revista y ropa de design, pa' poder ver su hoy tiene que pagar el prime. Hace flop y mi nena en la disco se clava, hace flop, ese culo que reviente y me clava, hace flop, ese culo hace flop, ese culo hace flop, ese culo hace flop. Dale lento, ella pide lento Dale suave, que aún es el momento Dale lento, ella pide lento Dale suave, que aún es el momento Niña me vuelve loco cuando me tire una foto Me pido y yo la pillo, eso va a quedar entre nosotros cuando me tire una foto La niña me vuelve loco, se pone una más grande cuando el culo le toco Su culo hace plop, como una guru pop Una gata de la fina niña con su face club Su culo hace plop, como una guru pop Una gata de la fina niña con su face club Hace plop, ese culo hace plop Una gata de la fina, carita de revista Modelos de citrina, con el culo de artista Modelos de revista y rapas de design Va a poder ver su only, tienes que pagar el prime Va a poder ver el prime 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 Pa' poder ver el prime, 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 prime Pa' poder ver su only tiene que pagar el prime Dale lento, ella pide lento Dale suave, que aún es el momento Dale lento, ella pide lento Dale suave, que aún es el momento Lento, dale suave Lento, su momento Dale suave, dale lento Que aún es el momento Suave